San Pío de Pietrelchina. Cada 23 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a San Pío de Pietrelchina, a quien afectuosamente el mundo llama el Padre Pío. Este franciscano italiano recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, quien quiso asociarlo de una manera especial a su pasión. El Padre Pío, como Jesús, se hizo ofrenda viva para cargar en propia carne los dolores y sufrimientos ajenos, consecuencias de la caída del ser humano. Por eso, no por error, le llaman el crucificado sin cruz. Llevar las llagas del Señor constituye tan grande don, tanto en su principio último como en sus manifestaciones, que supera toda explicación científica o cálculo humano. Quizás ayude un poco para acercarnos a este misterio la palabra del propio santo. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Francesco, nombre de pila del Padre Pío, fue un fraile y sacerdote de la orden de los hermanos menores capuchinos. Pío fue el nombre que Francesco adoptó al recibir el hábito franciscano, pensando probablemente en la belleza de que porta su significado, misericordioso, devoto, benigno, compasivo, así como honrar al mismo tiempo a San Pío V, Papa al que profesaba una gran devoción. Fray Pío nació en Pietrescina, Campania, Italia, el 25 de mayo del año 1887. A los cinco años tuvo su primera visión. Cristo se le presentó como el sagrado corazón de Jesús. El Señor se le acercó y posó su mano tiernamente sobre la cabeza del pequeño Francesco, quien en respuesta le prometió que sería un servidor ejemplo de San Francisco de Asís, por quien le fue dado su nombre en el bautismo. Desde ese momento, el futuro fraile cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María. En la oración diaria y a través de sus visitas a la iglesia local, ella, la madre de Dios, también se le aparecía en distintos momentos de su vida. Con 15 años cumplidos, Francesco se presentó al convento franciscano de Morcone con la intención de ser admitido. Allí los hermanos lo recibieron con afecto y consideración. Ese sería el lugar donde viviría años intensos de formación, marcados por las visiones del Señor y de la Madre, en las que se le reveló que habría de librar duros combates contra el demonio en el futuro, batallas de las que salió airoso por obra de Dios. El 10 de agosto del año 1910, el entonces Fray Pío fue ordenado sacerdote. Poco después, enfermó de fiebre y dolores muy fuertes, los que lo obligaron a sus superiores en Morcone a enviarlo a Pietrelchina para su recuperación. En el año 1916, Pío sería trasladado al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado notablemente, decide dejarlo permanecer en ese convento, tras cuyas paredes el santo recibió la gracia de los estigmas. Múltiples historias al respecto se hilvanaron por muchos años, la mayoría distorsionadas e injustas, y muchas cruces tuvo que cargar San Pío, la incomprensión, la condena pública, el odio, incluso la envidia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro, haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado, relató el padre Pío en su momento a su dirección espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado, me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir, y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando dignos de agradecimiento a Dios, continuó el padre. Estas breves partes del relato resultan más que impresionantes. No obstante, haber llevado las heridas de Cristo y padecido de manera semejante a Él, no lo empujaron a la ostentación, como suele suceder con los testigos falsos. Todo lo contrario, hicieron del padre Pío una persona única. La santidad que encarnó no radicó en el prodigio, como tampoco fue el caso de San Francisco de Asís, el primer santo en recibir los estigmas. En el corazón del humilde sacerdote, no hubo lugar, a pesar de frenesía a causa del milagro, para buscar la celebridad, la fama o el enigma. La santidad es una cuestión que sólo es posible en el orden de la caridad. El padre Pío fue fundamentalmente un santo del ordinario, en el sentido que, como todo mortal, tuvo que librar las mismas luchas espirituales por las que todos pasamos. Pío era un hombre como cualquiera, con defectos, fragilidades y virtudes. Entonces, ¿en qué radicó la diferencia? La respuesta puede parecer excesivamente simple. El padre Pío sólo quiso pagar con amor y amor. Con quien vive consistentemente intentando esto, tarde o temprano alcanzará lo extraordinario. Por causa de la caridad, el padre Pío recibió la extraordinaria capacidad para atender el alma humana, al punto que llegó a leer en varias oportunidades los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el interior que se quiere ocultar lo ayuda a ser un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse encontraban el rostro misericordioso de Dios, que acoge sin condición al pecador, y frente a él que toda verdad queda expuesta. Así como el padre Pío se hizo famoso por haber recibido los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado, así también se hizo célebre por obrar milagros en vida. El padre Pío fue un hombre preocupado por los necesitados. El 9 de enero de 1940 causó una de sus santas revoluciones. Convenció a sus amigos profundos para fundar un hospital, empresa considerada imposible. Debía ser uno de esos hospitales que sirva para sanar los cuerpos y también las almas, de la gente que necesitaba en su región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo del año 1956, con el nombre de Casa de Alivio de Sufrimiento. Gracias al santo de Pietrelchina, muchos se hicieron más conscientes de la gravedad ante sus pecados y gracias a eso pudieron arrepentirse genuinamente. El padre Pío partió a la casa del padre el 23 de septiembre de 1968, después de varias horas de agonía en la que repitió con voz débil, Jesús María. Durante la ceremonia de su canonización celebrada el 16 de junio del 2002, San Juan Pablo II afirmó con contundencia, oración y caridad. Esta es una síntesis suma concreta de las enseñanzas del padre Pío que hoy vuelve a proponerse a todos. Fue un santo extraordinario. Dios los bendiga.